Hola a todos, ¿cómo? Aquí estamos en un nuevo video de Roblox con Locaso Hola Y chicos, ya sabéis, antes que era 2000 pesos de live porque estamos de nuevo después de tanto tiempo en Meep City Si Y mirad que ropita me he puesto, estoy guapa Si, yo de hecho la ropa me la voy a cambiar en un momentito, ¿vale? Ajá, yo voy a mirar si por aquí han incluido algo diferente, algo nuevo Uy, el candy pack Me voy a poner rollo super guapo Oh, ¿le visto qué es? No vale, por aquí hay nada nuevo parece Tenemos que investigar porque hace muchísimo tiempo que no entramos aquí Y la verdad es que tenía ganas de ver qué cosas había Esto ya podrían hacerlo No sé si tengo algún pececito para vender, voy a probar Ya que estoy, pues... Mira que guapo voy, para que no me pierdas de vista ¿Dónde estás? Ahora voy, acabo de decir que estaba vendiendo los pescadillos Es que como vas un poquillo sosa de ropa A ver, vas guapa, pero... Y a mí me verás enseguida Te veré enseguida, vamos a ver si es verdad Cuando salga de la tienda te diré si te veo ¡Ostras! Pues sí que te veo ¡Hola! ¡Hola, guapito! Colorido, me puedes llamar colorido ¡Hola, colorido! A ver, el rastreador ¡Miguel de belleza tocable! Míreme, míreme ¡Hola! Espérate, antes que eso ¿Qué? No, 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 no Me lío yo sola Aquí Ay, mira, estoy mirando al suelo No, espérate ¿Pero por qué se me quita? Ay, para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Pero no, es que quiero... Mira, aquí Estoy dando vueltas para ti Mírame, 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 mírame Ah, sí, ahí Venga, da vueltas, da vueltas, da vueltas Da vueltas, da vueltas Sí, vueltas, vueltas, vueltas Ahí Pim, pam, pum Que sí, los pim, pam ¡Mírame! ¡Ah, la vuelta! Está saltando con la gartija Ay, espérate, que me he desmayado Ea, ea, la vuelta ¿Has visto que cuando doy vueltas me derrapa la cola? ¿Te derrapa la cola? Sí Pues ya te he dejado de dar vueltas Pasito para atrás Pasito, has visto Olé, olé, olé Y... ¡Oh, madre mía! Ay, mira, los pescaditos ahora tienen burbujas Ando por aquí Hola, pescaditos Las burbujas las han tenido siempre, creo yo ¡No! ¿Qué va? Pues yo pesco bailando Te parezca bien o te parezca mejor Mira ¡Ay, mira mi caña! ¡Qué bonita plateada! Ahí va ¡Cuánto tiempo sin pescar! ¡Qué más cierto! Pues yo he acertado los tres ya Se me va desgraciado Los tres he acertado yo Seis coins, ¿sabes? Ay, yo ni me he fijado Uy Demasiado Vale 34 coins Adiós Estoy mirando a ver si alguno suelta más burbujas que otras A lo mejor quiere decir que... Vale más, pero no Los sueltan todos más o menos por igual Me he pescado 19 coins nada más Así... Así, vale ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde? Que ya he pescado seis cosillas Vamos a ver si por aquí han puesto algo nuevo Ay, que no quiero pescar más Tú lo que quieres es... Es que no, no puedo, mira No me dejas salir, no me dejas salir de la pesca Hombre, algo ahora... Ahora... Uy, porque el tronco del árbol es rojo ¡Qué miedo! He entrado en la tienda y había un tío bailando, ¿sabes? ¿Dónde te has metido en Futurine? Sí, en la tienda azul Aquí todavía no veo ninguna foto con mi cara Bueno, yo me quedo aquí fuera ¡Ay, no! Vale Sentadito tranquilamente Yo me quedo aquí Aquí no ha pasado nada Ya verás qué cosa más chula ¿Chula? Y tanto Uy, a ver esto Esto creo que ya tengo yo en mi casa Así que no me hace falta comprar más Vale Eh, por aquí... Eso ya lo había visto Por aquí parece que no hay nada nuevo Mira cuántos muebles bonitos Por favor ¡No! Me encanta ver muebles bonitos Vale, pues ya estoy Tengo una cosa que flipas Vas a flipar con lo que me he comprado, ¿eh? A ver, quiero verlo Eh, tengo que ir a mi casa para Ponerlo Este... Este es un minitubo ahora mismo, casi ¡Oh! Es un casi lo que ha sido Menos mal Pero no lo nombre Porque si no... Calla, calla, calla Se parece que locura Sí, 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 sí Déjalo Que está durmiendo tranquilamente Vale, ven ¿Dónde está mi casa? Por aquí Ostras, mis plantas ¿Cómo tienen que estar? Podridas Ya te digo Si hace montón que no vengo por aquí Y chicos Deciros que seguramente Vale, prontito Vuelvan los directos Y entonces sí que entraremos Más seguida a Mip City Porque ya sabéis Que siempre me gustaba Empezar y terminar los directos En Mip City Porque es uno de los servidores En los que más gente puede entrar Y me gusta Me gusta que no seamos muchos Sí, los acabo de regar Hijo, no te enteras de nada No, yo pensaba que los ibas a regar Y se iban a quedar pochas No, yo las rego y se quedan bien Falta luz en esta casa Tú siempre con las luces ¡Ay, mira, mira, mira! ¡El gato! ¡¿Qué gato?! Ahí va a tomar viento ¿Cómo que...? ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Cascarla! ¡Ay, pobre! Mira, puede ser aquí En la sala esta de música Yo soy multicolor hoy, ¿eh? Sí, sí, sí Chumba, chumba de los chumbas Pimba, pimba de los pimbas Pues toma, toma de los tomas ¡Hala! ¡Yujuu! ¡Mira lo que tengo! ¡Una caja de espines! ¿Pero por qué vas? Madre mía Chumba, chumba de... ¡Mira, mira! Que los giro bailando A ver, yo quiero uno Que me pegue bien con la ropa Yo también Ese no me gusta ¡Ay, este me pega con el pelo! Pues me quedo con este Mira lo azul calera Va a ser celeste Clarito, este Eh, no Ya, en tu pantalla Se ve otro color No es celeste ¡Hola, bombón! ¿Cómo vas? Menos mal que te tengo Agua infinita y comida Porque si no Estaría más mortito Pobresito, bombón Bombón, te voy a dar Un poco de aire Mira, como si fuera un ventilador ¡Chumba! Ay, pues me ha gustado Que pusieran esto en la tienda para comprarlo Y por cierto, tengo bastante dinerito, eh Aún habiéndome comprado Ay, que he conseguido más dinero ¿Quieres ver mi mayor habilidad del mundo? Aún habiéndome comprado esto Mira Espérate, espérate, espérate Quizás tengo que quitarme esto Para poder ponerme Yo tengo una habilidad Y es girar el spinner mientras duermo y me deslizo A ver No Si me he deslizado No ¿Cómo que no? Pues como que no ¿No? ¿Que no? Que sí, mira Si giras el spinner, te duermes Y te miras para los lados ¡Uy! ¿Ves? Lo he conseguido Madre mía Hace falta en esta casa luz, eh Que pesa con las luces Voy a poner las luces para que te callen, a más Vale A ver Si es que tengo luces, claro Todo sea que no tenga Ay, tengo que poner esto por aquí ¿Dónde está? Aquí Giro, giro Lo pego a la pared Y encima Voy a poner Si lo consigo, sí Eh Así Vale, ya tengo la radio puesta Ahora solo me quedaría algo de luz Mira Por ejemplo Aquí puedo poner una Eh Por ejemplo Eh Ostras No sé dónde se ha puesto Pero de repente hay un montón de luz Aquí Mira qué bien Luego En esta La puedo poner Pues ¿Qué es esto? Ah, la otra Se ha puesto la otra Se ha quitado aquella que había puesto Que alguien me lo ha dicho, por favor Vale Yo creo que se ha puesto luz No Se había quitado la otra ¿Dónde estabas? Aquí Vale Otra Y la pongo aquí Vale, pues tengo una sala con luz Dos salas con luces Y esta no Yo estoy entrenando Yo te veo ya, eh A ver, dime que tengo otra lucecita más Hasta ganar 728 millones de esta no paro Creo que voy a tener que ir a comprar más luces ¿Me acompañas? Uf, no me puedo quedar aquí haciendo ejercicio Bueno, vale Así te cuido la casa Bombón me la cuida, ¿sabes? Bueno, pero no te ponía luz ¿Y tú tampoco? Yo sí No Sí Te falta una luz ahí Eso no es ponerla, ¿sabes? Es hacer ejercicio para estar en forma Pues por eso Bombón me hace más ayuda que tú Que no La tienda de muebles Con mi jetpack Voy casi volando, chaval Voy a raíz de suelo Flotanding Este ya se ha ido Y luces, luces, luces ¿Dónde puedo encontrar las luces? Aquí hay lámparas Ay, mira Quiero una de estas En este color Mira, voy a comprar una de estas Purchase, ok Y otra de estas Purchase, ok Y no hay más Ah, vale De estas Vale, 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 vale Perfecto Cojo otra Y otra de esta Vale, ya tengo luces suficientes Diría yo Espérate ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si tengo Y me ha gustado Y me lo voy a comprar Eh... Diría que este Me voy a comprar Créate que nunca O sea, lo había visto Pero nunca había caído Lo que era Pensaba que era una especie De mueble Y es una papelera No sé si lo tengo A ver lo que tienes Pero me lo he comprado De todas formas Vamos, para Y ya Y ya voy a llegar A mi casa, ¿vale? Yo estoy aquí Haciendo ejercicio Todavía Vale, te lo he dicho Te van a entrar Unas agujetas Que flipas Que no, que no, que no Que no ¡Uy! Vaya salto Que pego Con esto Madre mía Me ha asustado y todo Vale, pues entramos aquí Vamos a ver Y luego no sé si ir a la pizzería O a donde Tengo ganas de todo un poco ¿Sabes? Fíjate tú lo que te digo Vale, estoy aquí Me voy a quitar ya Esto Es muy vaga, eh Por no andar Ah, y el baño estaba aquí Ostras, pero no he puesto el váter ni nada Y la ducha ocupa un montón Es que esta casa era chiquitita Bueno Vale, le doy por aquí Ya estoy por hoy ¿Ya te has cansado? Sí Eh, mira Puedo poner Una lámpara de estas Por aquí ¿No? Así tiene luz Eh, esta sala ya tenía luz Pero esta puede que le quede mejor Mira, si esta me la meto Dentro de... De aquí ¿Qué haces con el shoe? Que está el niño durmiendo Calla Ahí, déjame al niño Esto Así Perfecto Y tú te has movido un poco Estoy descansando también Con el niño Claro, sí, sí, sí Con el niño no Lo que está descansando Eres tú solo Vale, de momento Creo que con estas luces Suficiente Me faltaría quizás una Para el baño Nada más Así que la voy a poner Si es que puedo Porque la verdad Que el baño está un poco apretado Pero bueno La voy a poner aquí Ay, ay, ay Me estoy liando yo sola Giro, 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 giro No, para el otro lado Y aquí un poquito más arriba Vale Aquí debería de poder poner Por lo menos mínimamente Un váter o algo Porque es que si no Voy a poner esto aquí No sé cómo está, eh Puesto Creo que habría que girarlo Ostras Esto no es muy grande Para el papel El papel es enorme Ay Espérate Espérate que creo que me gusta más este Ay, sí Me hace más gracia esa ahora mismo Voy a dejar Quito este El otro parece más bien Para la cocina Este lo puedo quitar Y a ver Dónde está El WC Vale Aquí Esto puedo ponerlo Es que nada más entrar Queda súper feo Porque claro Imagínate que hay alguien aquí Usándolo Y te quedas como ¡Ah! Pero bueno Y esto Lo giro un poco Y lo pongo aquí al ladito Y luego aquí No sé si quizás Interfiera Para algo El poner esto Yo creo que no Así que esto lo puedo poner aquí La luz Voy a tener que Tirarla un poco para allá Porque si no No me va a dejar poner El espejito Que creo que tenía Sí Pues menos mal Queda el espejo pequeño Así Yo creo que queda mejor Así ahora mismo ¿Qué te parece? Bien Pero si no lo estás mirando Hombre El baño ahora Lo voy a usar ¿Qué te crees? Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Yo creo que esto está Perfectamente ya En mi casita nueva Que no tengo cocina Es verdad Es que he usado una sala de fiesta Y me he olvidado de la cocina Y ahora como ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy descansando El niño que está durmiendo Ay, mi bebé El niño está dormido Calla Duérmete, niño Duérmete ya Míralo Dale un besito Dale un besito ¡Dale un besito, bebé! Estoy durmiendo Ay, pero es que Estás atravesando la pared Mira, vamos A bailar un poco ¡Ahí! ¡Maneo para el bebé! ¡Meneo para el bebé! Ha entrado un intruso Que está en la cama Saltando Ya lo he visto ¡Meneo para el bebé! ¡Meneo para el bebé! Toma ya ¡Meneo para el bebé! Pero... Este es el bebé más meneado del mundo Y no se despierta, eh No, no, no Está profundamente dormido, eh Toma ya El bebé Espérate, espérate ¡Toma! ¡Toma meneo! Meneando al bebé Este me ha gustado, eh ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay, que me lo cargo! ¡Ay, que mato a mi hijo! ¡Que lo tienes! ¡Me está pisando! ¡Madre mía! ¡Cabezazo! 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 ¡Madre mía! ¡Que mata a mi bebé! ¡Joder! ¡Señor, ¿qué es? ¿Qué hace? Voy a dejar a mi bebé en la acumula Creo que ya ha sufrido bastante poro ¡Madre mía! Oye, ¿me llevas a algún lado? ¿Dónde? No sé, a cenar o algo ¡Ey! ¿Ahora, en serio? He dicho que iba a utilizar ¡Ah! El papel está puesto al revés El que está puesto al revés Bueno, pues géralo un poquito Y cógelo de ahí ¡Uy! ¡Qué peste! ¡Me voy! ¡Hombre! Yo lo que quiero es algo para cocinar Y no tengo Mira, Bombón está comiendo Oye, pues yo me voy a sentar mientras, ¿vale? ¡Bombón! La carne de burro no es transparente Quiero ver la tele Bombón, no me deja ver la tele ¿Vienes? ¡Ay, voy! ¡Hombre! Oye, ha huido de ti Ahora va a comer Claro ¡Adiós, gato! Otro El pobre Tres ¡Vamos, vamos! Cuatro Es que hay que contar los gatos que se las piñan Todos los gatos se les pasa lo mismo, ¿eh? Ninguno acierta No, ninguno tiene a llegar al sitio Oye, pues vámonos por aquí Porque ahora quiero ir a algún sitio ¿Qué me recomiendas? Aquí al lago ¿A qué? Al banquito aquí del lago Ah, lo he sabido No, pero primero tenemos que coger algo de comer ¿Qué me recomiendas? Pizza Helado, un donut Un café Un batido Un donut Un donut ¿Vamos a la plaza o a dónde? A plaza Vale, pues vamos a la plaza ¡Olé! Todavía tenemos pendiente la fiesta Pero ya vendrá No os preocupéis que todo vendrá Sabéis que siempre cuando digo algo y se me ocurre una idea Tardo tiempo Vale, cuando me desmayo Tardo tiempo en darme ahí a hacer las cosas bien Mira Meep City Rising Aquí van a poner algo de carreras Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar Pues aquí no era lo del donut, ¿eh? No es por nada Me ha apetecido pizza Y a mí también Ahora que lo dices ¡Ay, qué bien bueno aquí dentro! Me elijo esta Ven conmigo Una cita romántica aquí Vale, es que estamos quitándole la comida al resto A ver ¡Ay, qué rico que está esto, por favor! ¡Pero qué me pasa! Mira, me lo meto por la boca bien ahora Espera, que te traigo otra Me has dejado un solo trozo de pizza ¡No, esa no me gusta! Espera, fuera Los pepperonis no Pues esta Sí Esa sí Es que supuestamente son salchichas Pero parecen más carne Entonces me gusta más A ver, te la metes por el hocico también A ver ¡Aaaah! Sí, más o menos ya ¡Aaaah! ¡Más! ¡Pero por qué te cobré! ¡Se trae la mitad de la alapos! Yo también Estamos reciclando la comida de los que se la han dejado No estamos haciendo nada malo ¡Ostras! A distancia, chaval Aquí queda pizza Muevo los objetos con la mente Yo digo, que la pizza venga a mi boca Que la pizza venga ¡Venga, venga, venga! Vamos a vaciarla, vamos a vaciarla el local Por cierto, ¿podrías cantarme algo? ¡Uf! En el micrófono ¡Uf! Estoy muy afónico hoy ¡Estás afónico! Me estoy comiendo pizza de la mesa del lado tuya Ya, ya te veo ¡Ay, ay, ay! Te voy a quitar un trozo ¡Aaaah! ¡El último ha sido para mí! ¡Qué bien! ¡Ay! Yo quiero tocar el... ¡Ay, qué culo! ¿Por qué me muerdes el culo? Está rico y tenía hambre Ay, es que puedo cantar Dime algo que pueda cantar El Machu Picchu de los Michus de los Pachus No, esa no me la sé todavía El Rikin Town ¿Tampoco? Sí, es Rikin Town Rikin Town Town Rikin Town Town Rikin Town Town Rikin 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 Town ¡Ay, qué vergüenza que ha venido alguien a verme! No, 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 no Yo no quiero que me vea ¡Vámonos, vámonos! Espera, que estoy tocando el piano por aquí Por allí, por allí Ahí está Vale, hombre Después de la pizza viene bien un helado, ¿no? Hombre Entra bien el heladito después de la pizza ¿Ahora qué? ¿Pero qué te estoy diciendo? Cuando lo caso no me presta nada de atención No, es que he escuchado Entraría bien un helado Pero pensaba que esto no era lo del helado No, claro Estraubre, chocolate, menta y vainilla Me lo voy a hacer variado yo ¿Ves que era de menta y de vainilla? Que no era limón Te lo había dicho Súper variado, ¿eh? Yo sigo con el baile ¿Qué quiero? Mira, vainilla y chocolate siempre me pega mucho Vale Come un poco de helado y escucha ¡Ay, no! Quería... Espérate, espérate No, tengo el sonido bajado Pues tú te lo pierdes Ahora, ahora lo pondré Aquí Yo quería otro de vainilla Así me gusta ¿No puedo bajar el chocolate sin esto? A ver, voy a subirlo Para ver qué dice lo caso Que se escucha Un momentito Pero si no te va a comer Cochina Que sí Es que bailo, ¿sabes? ¿Se escucha? Ay, cómo mola Pero claro Es que la música esta de Roblo Suena muy alta y no me gusta Entonces la quito Oye, yo quiero... Espérate, espérate Que me tapas la cámara egocéntrica No, ¿sabes qué pasa? ¡Sustancia para el helado! Barremos el suelo Con el helado Ay, qué rico que va a estar ¿Maxim? ¿Tú te llamas igual que yo Por casualidad o...? ¿O qué? ¿Lol? ¿Te ha gustado mi baile? Mira mi baile El helado Como me lo como Mientras Me muevo de lado a lado La clave es taparme En cualquier cámara, ¿eh? Ahí Hola, señor Y se va Uy, que... Pero de repente ¿Qué ha pasado aquí? Ya me estoy comiendo Un último sabor A ver si aquí no me tapas ¡Ostras! ¿Te gusta mi baile? Bueno Es que, es que sabes Si como, o sea Si bailo mientras como Quemo calorías Y... Y no un gordo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué baile he sido mi... ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale Ya está, ¿eh? Toma que toma Que pimba Ole pa' ya Y ahora dale pa' ya Y ahora vuelve a darle pa' ya Pero es que le está dando Todo el rato para el mismo sitio No, le doy para allá Y ahora para allá ¿Ves? Y ahora para el otro lado Pero para allá Y para allá es el mismo sitio Limpiamos la pared Está un poco sucia ¡La ventana, la ventana! ¡Señor, por favor! Tiene una mancha en mi ventana No veo bien el paisaje Limpio aquí Espérate Limpio por allá Muchas gracias, señor Limpio por aquí ¿Te parece bien ya? No, en el otro lado También hay otro Aquí Ay, no me gusta esa ventana realmente ¡Señor, aquí hay otra mancha! Limpio por aquí Espérate Porque es que me canso, ¿sabes? O sea Por allá Limpiemos por allí Bueno Este trabajador No sé yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Este trabajador No sé yo Y pam Y pim, pim, pam Ya me canso Oye, pues podemos hacer una última de algo En el hospital no En el hospital no Vamos a dejar el hospital Que no quiero ponerme enfermita, ¿vale? Venga Quiero estar en perfectas condiciones Para lo que se viene Para lo que se viene Que se viene muchas cosas Seguidme, 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 seguidme Que por cierto Voy a vender No, no voy a vender Me los voy a quedar Los pescaditos que tengo Me los voy a quedar Los voy a poner en la nevera Y... Y me los voy a comer Los voy a hacer para que Bueno, no Los voy a hacer para que se los coma a otra persona Yo no quiero comérmelo ¿Por qué no hablan en el gimnasio todavía? Pues porque la gente Viene Se come pizza Luego se come Eh... El helado Ahora vengo por donuts Y así en gordo Y ahora en el gimnasio Cuando estemos todos gordos Y así saben que la gente Van a ir sí o sí Te espero fuera, ¿eh? ¿Con el donut? Sí Aquí Ya estoy Casi No, yo sí que estoy Así Perfecto Madre mía Choca el donut Choca ahí Ay Qué rico que está Chocalo Mira Hago así Choca Choca Así que yo creo que podemos ir dejándolo por aquí La verdad que estaba todo bastante rico Y me ha gustado mucho esto Me he puesto una ropa diferente Así que también me gusta bastante Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líqueme Dejame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!